Bien, tenemos ya la economía con nosotros porque el Perú ha crecido 3,87% en junio, una cifra superior a la alcanzada del mayo, que tuvimos 1,22, y en la línea con lo que estimaba el Banco Central de Reserva. Estos datos los ha proporcionado el Instituto Nacional de Estadística. Junio fue el mes en el que el sector minería e hidrocarburos experimentó su mayor avance en más de seis años, mientras que el agro registró su mayor crecimiento en más de dos años y medio. Estos dos buenos resultados permitieron que la economía peruana avanzara 3,78% en ese mes, superando las expectativas. El jefe del INEI, Aníbal Sánchez, detalló que a esos dos factores se sumaron el dinamismo del sector servicios y el sector comercio, así como el avance de 5% en la producción de electricidad y la recuperación aún ligera de las exportaciones pese a la caída de la pesca. En el segundo trimestre, el avance del PBI fue de 3%. El comercio exterior peruano, de alguna manera, ha dado signos de recuperación en medio de junio, crece en 2,2%. En términos del análisis de datos, podemos señalar que ha sido un buen mes para la economía del país. Respecto al empleo, el INEI indicó que entre mayo y julio se crearon 50.000 puestos de trabajo en Lima, generando que la población ocupada de la capital crezca 1,1%. Sin embargo, el desempleo casi no se ha reducido. En el trimestre de mayo, junio y julio se presenta una tendencia creciente, se generan 50.000 nuevos puestos de trabajo. Y fundamentalmente este incremento se da en jóvenes, se da mayormente con estudios universitarios y con estudios secundarios, y en unidades económicas de 1 o 10 personas ocupadas. El ministro de Economía, Alonso Segura, señaló que las cifras del PBI confirman que la recuperación de la economía está en marcha, pero aún es frágil. En ese sentido, afirmó que se seguirán tomando medidas a través de las facultades delegadas para puntalares y avance. Alejandra Costa, RPP Noticias.